Charlie Brand nació el 23 de febrero de 1957 en Fort Wayne, Indiana. Hijo de Ilse y Herbert Brand, dos inmigrantes alemanes que crecieron en una Alemania devastada por la guerra y decidieron emigrar a Texas en 1955 y luego mudarse a Connecticut. Tiene una hermana mayor, Angela, y dos hermanas más pequeñas. Herbert Brand trabajaba en una división de vehículos pesados, la International Harvester, durante el día y asistía a la universidad por la noche. Ascendió hasta convertirse en delineante y luego en ingeniero de proyectos. Fue transferido a la planta Harvester de Fort Wayne en septiembre de 1968. La familia estableció su hogar en el barrio de Stony Brook Drive. Charlie nunca desarrolló aquí el tipo de amistades que dejó atrás. Todos los Brand extrañaban Connecticut. A ninguno de ellos le gustaba Indiana. No tenían raíces ni parientes y Florida se convirtió en su vía de escape. Cada año la familia se iba de vacaciones allí en verano y en Navidad. Charlie y su padre cazaban por las mañanas, principalmente caza menor, y la familia al completo iba a la playa por las tardes. No hay mucha información sobre la infancia de Charlie. Quienes le conocían lo describieron como un buen estudiante y un niño tranquilo y bastante tímido que luchaba por adaptarse a nuevos entornos. El 3 de enero de 1971 los Brand llegaron a casa desde Florida poco después de la medianoche. Se acostaron y durmieron hasta tarde. Pasaron gran parte del día preparándose para el trabajo y la escuela del día siguiente. A la hora de la cena comieron chuletas de cerdo, judías verdes y croquetas de patata. Charlie finalizó la cena tomándose un vaso de leche. Poco después de las 9 de la noche, Charlie, que por aquel entonces era estudiante de noveno grado de la escuela secundaria Jefferson, estaba en la sala de la planta baja de la casa y parecía tener dificultades con un proyecto escolar que debía entregar tras las vacaciones navideñas. Las más jóvenes de la familia Brandt, Jessica de 3 años y Melanie de 2, estaban durmiendo arriba. La hermana mayor, Angela de 15 años, acababa de meterse en la cama para leer después de ver una serie sobre el FBI en el nuevo televisor a color de la familia. Herbert Brandt, que en aquellos momentos tenía 39 años, se estaba afeitando en el piso de arriba y hablaba con Ilse, de 40, mientras ella se sumergía en la bañera leyendo la revista Time. La pareja estaba discutiendo sobre un artículo cuando Herbert Brandt vio un movimiento a su izquierda y luego escuchó un disparo. Instantes después, un segundo y un tercero. Le había enseñado a su hijo cómo cargar y disparar la pistola, creyendo que los accidentes eran menos probables si el niño sabía cómo usarla. Para disparar el arma, Charlie tuvo que quitar un cargador de munición vacío guardado en él por seguridad, instalar uno cargado y amartillarlo. Ahora, sin murmurar una palabra, Charlie no pudo controlar la abrumadora necesidad de dispararle. Herbert Brandt cayó al suelo. No, Charlie, no, gritó Ilse Brandt. Ángela, llama a la policía. Dos disparos más alcanzaron a Ilse en el abdomen. Uno de ellos alcanzó a su hijo no nato de kilo y medio de peso. Al escuchar el ruido, Ángela se levantó de su cama en el mismo instante en el que Charlie entró furioso en la habitación agitando el arma. La arrojó al suelo y Ángela aprovechó para patearla debajo de su cama. Los dos comenzaron a forcejear y mientras Charlie trataba de estrangularla, ella le dijo que lo amaba. Charlie parecía en trance, pero con las palabras de su hermana recobró la conciencia. Finalmente, Charlie se calmó y se abrazaron. ¿Qué había hecho? Apenas unos minutos antes había compartido un refresco de uva con su hermana y ahora ambos se enfrentaban a un futuro sin sus padres. Charlie temía que Ángela lo dejara y ella temía por su vida, por lo que rápidamente le dijo que se escaparían a una comuna hippie para que la policía no diera con su paradero. Luego le dijo, no te dejaré, lo prometo. Aprovechó la situación de calma tensa para subir las escaleras y buscar a sus hermanitas pequeñas, Jessica y Melanie. Charlie siguió con la mirada el recorrido de su hermana Ángela para vigilarla con cautela. Cuando ésta estaba a medio camino de las escaleras, salió corriendo gritando de la casa. ¿Prometiste que no me dejarías? Gritó Charlie cuando llegó a la entrada principal. ¿Prometiste que no me dejarías? Mientras tanto, Herbert Brandt se levantó y dejó salir el agua de la bañera para que su esposa no se ahogara. Sangrando por tres heridas, reunió fuerzas para llamar a la policía y cerrar con llave la puerta del dormitorio. No hubo discusión antes del tiroteo, dijo el padre a los investigadores mientras lo llevaban al quirófano en el hospital Parkview. Charlie, decía su padre, era el chico más agradable que podrías conocer. Ángela, la niña que tenía carteles de los Beatles en la pared, la niña no violenta que quería ser hippie, trató de encontrarle sentido a algo que escapaba a su razonamiento. Mientras estaba sentada en la casa de un vecino que le proporcionó refugio, alguien le trajo a Jessica envuelta en una manta. Su otra hermana, Melanie, la siguió. Lo siento mucho, dijo un vecino, pero tu mamá está muerta. La policía ya había hecho acto de presencia en la residencia de los Brandt y detuvieron rápidamente a Charlie, que permaneció en silencio todo el trayecto mientras viajaba en un coche patrulla hacia la comisaría del condado de Allen. En los días siguientes, mientras un oficial de policía lo llevaba al hospital para visitar a su padre, Charlie lloró amargamente y se disculpó con su padre reiteradamente por el tiroteo. Herbert Brandt le aseguró a Charlie que todo estaría bien y que lo visitaría dondequiera que lo enviaran. Charlie también mencionó en la conversación al perro de la familia y su padre le dijo que sentía su muerte. En el camino de regreso a la cárcel, el oficial preguntó si Charlie tenía un perro. Sí, respondió Charlie. La mascota estaba fresca en su mente esa jornada en el hospital. Habían pasado solo unos días desde que su padre lo mató. El perro fue un regalo familiar de Navidad del año anterior. Se ensuciaba el suelo y era trabajo de Charlie limpiarlo. Causaba problemas, pero era un miembro más de la familia y Charlie estaba apegado a él. Las vacaciones de la familia en Florida casi habían terminado cuando Herbert Brandt llevó a su hijo a cazar y el perro se escapó. Lo vieron al día siguiente y Herbert se enojó cuando lo llamó y no le obedeció. El perro se metió entre unos arbustos y no salía. Entonces Herbert disparó. Más tarde le dijo a las autoridades que solo quería asustar al perro, no matarlo. Pero el perro apareció muerto y Charlie quedó en shock. ¿Qué le dijiste a tu papá cuando le disparó al perro? Preguntó a la policía. Charlie contestó. No pensé que lo haría. Escuché dos disparos. Simplemente no dijo nada. Quería llorar, pero me contuve y seguimos cazando durante las últimas horas. A partir de ahí, la gran pregunta para los investigadores era ¿por qué había reaccionado de esa manera Charlie? Fue una pregunta que la policía del condado de Allen le hizo al joven de 13 años en dos interrogatorios posteriores a ese domingo por la noche. Charlie se aferró al silencio. Quizás fue por la revista Police Detective que compró en Florida unos días antes o quizás fue la resistencia de su madre a la idea de mudarse a una granja o tal vez fue un tono ocasional en la voz de su padre. Ilse Brandt, hija única, fue incinerada y sus cenizas esparcidas en Florida. Charlie asistió a su funeral con grilletes en las piernas. Un familiar le dijo a Herbert que su hijo no parecía mostrar ningún remordimiento. Menos de una semana después del tiroteo, dos expertos determinaron que Charlie no tenía ninguna discapacidad mental. Uno le dijo a un juez que Charlie no debería ser encarcelado ni ingresado a un hospital. El otro dijo que Charlie actuó siguiendo un impulso irresistible y que tenía un defecto moral, no mental. Ángela lloró durante días. Pasó de sacar notas brillantes como estudiante del cuadro de honor a suspender todas las asignaturas. Dejó la escuela a los 16 años para cuidar de sus hermanitas y luego obtener un certificado de desarrollo educativo general. Por su parte, Herbert Brandt estuvo hospitalizado durante aproximadamente un mes. Después de regresar a su hogar, subió a su dormitorio, se sentó en la tapa del inodoro y lloró. No soy nada sin tu madre, le dijo Ángela. Nada. Un gran jurado determinaría que Charlie no era penalmente responsable de sus acciones, pero advirtió que podría repetirlas si no recibía tratamiento psiquiátrico. Tras permanecer cuatro meses en prisión, Charlie pasaría un año más en un hospital estatal de salud mental en Indianápolis. En ese tiempo, Herbert Brandt trasladó a sus hijas a un apartamento en Fort Wayne. No podía obligarse a quedarse en una casa que le traía recuerdos de su difunta esposa Ilse. Tampoco podía excluir a su hijo, así que lo visitaba en la cárcel. Herbert Brandt conducía más de 600 kilómetros, dos viajes de ida y vuelta a Indianápolis cada fin de semana, para visitar a su hijo. No había duda de que la familia aceptaría a Charlie nuevamente. Pero Fort Wayne no sería el lugar para él. Tan pronto como su hijo fue dado de alta del hospital en junio de 1972, Herbert Brandt tomó una licencia de un año del trabajo en Harvester y trasladó a sus hijos a Ormond Beach, Florida, donde la familia pasó sus momentos más felices. Los registros de Charlie estaban sellados desde que era menor de edad. Herbert les informa a Ángela y Charlie que no deben discutir lo sucedido. Cuenta a sus hijas menores que su madre murió en un accidente automovilístico y la familia se muda a Florida con la intención de dejar el asunto atrás. Herbert se vuelve a casar un año después y regresa a Indiana con sus hijas más pequeñas, dejando a Charlie y Ángela con sus abuelos. Después de graduarse en 1974 y obtener un título de dos años en un colegio comunitario, Charlie se convirtió en técnico en electrónica y especialista en radares. A medida que pasaron los años, la distancia creció entre Charlie Brandt, el niño con problemas que mató a su madre, y Carl Brandt, el exitoso profesional. La educación de Charlie lo llevó a conseguir varios buenos trabajos. En abril de 1985 estaba trabajando en el servicio de comunicaciones y aeroespacial de Ford Electronic Warfare Range en Astor, cerca de Daytona Beach, cuando conocía a Teresa Helfrich en una cita a ciegas. Charlie tuvo novias a lo largo de los años, pero Terry, entonces gerente de una tienda minorista en Daytona Beach, era especial. Quería casarse con ella, y así lo hizo el 29 de agosto de 1986 sin invitar a ninguno de sus familiares a la ceremonia. Brandt sigue siendo muy cercano a su hermana y antes de la boda le pide consejos sobre si contarlo o no a su futura esposa lo que hizo cuando tenía 13 años. Ángela, naturalmente, le invita a no tener secretos con Teresa, pero aunque no es una certeza, se supone que Carl nunca siguió la sugerencia. La pareja vive en una espléndida villa junto al mar, en Big Pine Cay, no lejos de Cay West, al sur de Miami, y todo parece ir bien, entre barbacoas, viajes al extranjero y visitas a familiares. Los niños no son una opción. Un día Terry le confiará a Ángela que, dadas las circunstancias, no es posible que quede embarazada. En cualquier caso, Carl es muy apreciado por todos, desde vecinos, compañeros de trabajo y sobre todo por su mujer. Tranquilo y reservado, siempre dispuesto a ayudar a los demás, parecía que no haría daño ni a una mosca. Aparentemente, ya no quedan en el rastro alguno de secuelas relacionadas con los acontecimientos de 1971. Pero, un suceso ocurrido el 2 de septiembre de 2004 resultaría clave en el devenir de sus vidas. Terry y Charlie evacuaron su casa debido al huracán Iván. Michelle Jones, sobrina de Terry, los invitó a quedarse en su casa de Orlando hasta que pasara la tormenta. La madre de Michelle, hermana de Terry, hablaba por teléfono todos los días y tenía un grupo cercano de amigas con quienes se mantenía en contacto. Lisa, una de las amigas cercanas de Michelle, se dirigía a la casa de Michelle la noche del 13 de septiembre de 2004. Ese mismo día, Michelle le dice a Lisa que no vaya porque Charlie y Terry habían estado bebiendo y discutiendo. Michelle deja de contestar su teléfono después del día 13, lo cual resultaba preocupante para sus amigas. La madre de Michelle, Mary Lou, piensa que es extraño que no responda y luego intenta llamar a su hermana Terry, quien tampoco responde. Mary Lou se pone en contacto con Debbie, que es amiga de Michelle. Debbie visita la casa de Michelle el 15 de septiembre mientras habla con Mary Lou por teléfono. Debbie va a la entrada principal, que está cerrada con llave, por lo que ingresa a la casa por el garaje, donde descubre el cuerpo en descomposición de Charlie colgando de las vigas. Debbie llama inmediatamente a la policía y cuando los agentes se personan en la vivienda, descubren los cuerpos de Terry y Michelle. Terry había sido apuñalada en el pecho siete veces en el sofá, mientras que Michelle fue encontrada en su habitación, decapitada y destripada. Le habían extraído el corazón y no se encontró en ningún lugar de la casa. Su cabeza estaba inclinada para mirar su cuerpo y su cabello estaba apartado del rostro. Le habían cortado una de las piernas y uno de los senos, pero fue una única apuñalada en el pecho lo que la mató. La habitación estaba abarrotada de ropa interior y sujetadores de Victoria's Secret, que simplemente estaban tirados por ahí. Las armas utilizadas procedían de la cocina de Michelle. No había pruebas de entrada forzada, nada había sido saqueado y no se reconoció ningún indicio de lucha. Por tanto, la policía sospechó desde un primer momento en que podía tratarse de un asesinato-suicidio por el que Charlie mató tanto a Terry como a Michelle antes de quitarse la vida. Cuando la policía descubrió el cuerpo de Michelle, se dieron cuenta de que no era la primera vez que Charlie mataba a alguien. Entonces la policía contactó con el padre de Charlie y con su hermana mayor, Ángela, y ambos relataron lo que pasó cuando Charlie tenía 13 años. Además, Charlie visitó a su padre dos días antes del asesinato de su esposa y su sobrina, le dijo adiós y que lo amaba, y lo abrazó. Su padre afirmó que se trataba de un abrazo diferente, lo que llevó a la policía a creer que fue premeditado. La policía se desplazó posteriormente a la casa de playa de Terry y Charlie en los callos de Florida con el fin de registrarla y encontrar alguna pista que les ayudara a descifrar las incógnitas del caso. Lo primero que encuentran es una pila de revistas de Victoria's Secret, lo cual es interesante porque Charlie tenía un apodo para Michelle que era Victoria's Secret. Estaba suscrito al catálogo de la famosa marca de lencería femenina, por lo que se llegó a creer que tenía una obsesión con este tipo de prenda de vestir. Luego había una imagen de la anatomía femenina en la parte trasera de la puerta de su dormitorio, así como libros de medicina y anatomía. Esto resultaba muy extraño, puesto que ninguno de los dos trabajaban en el campo médico. También encontraron un artículo de periódico con la imagen de un corazón humano. Registraron la computadora de Charlie y descubrieron búsquedas de necrofilia y películas que pretenden y simulan asesinatos reales que mostraban escenas violentas contra mujeres. Utilizó términos de búsqueda en internet como autopsias de mujeres muertas, destripamiento y fantasías oscuras. También se hicieron con el diario de Terry, que contenía entradas habituales como lo que hizo y lo que comió, así como entradas referidas a Charlie con frases desconcertantes a partir de 1993 que comenzaron a salpicar la agenda diaria de Terry Brand. Frases como, Charlie estaba un poco deprimido, Charlie llamó muy emocionado, Charlie tuvo un día difícil, llegó tarde a casa y no pasó una buena noche. ¿Se podía tratar de problemas conyugales? ¿Estrés por los asuntos del día a día? ¿Por el trabajo? ¿O quizás algo más turbi? Jim, el ex marido de su hermana Angela, habló con la policía y dijo que él y Charlie se habían hecho amigos y un día comenzaron a hablar de venganza porque Jim y Angela ya no estaban juntos y él quería vengarse de Angela, por lo que Charlie le dijo, bueno ya sabes cuál es la venganza perfecta Jim, matas a alguien, luego le cortas el corazón y te lo comes. Debido a que el asesinato de Brandt tenía una violencia inusitada y a que éste viajaba regularmente por su trabajo, la policía revisó todos los casos en Florida con violencia semejante que coincidirán con su modus operandi. También se alertó a las diferentes autoridades en Estados Unidos e incluso en el extranjero. Con todas estas pruebas y declaraciones, la policía sospechaba que Charlie podía haber sido un asesino en serie. Además, viajó por toda Florida debido a su trabajo y hubo varios casos sin resolver con un modus operandi similar que ocurrieron cuando Charlie estaba en el área. La policía llegó a conectar a Charlie con hasta 26 homicidios sin resolver en Florida que se remontan a 1973. Hubo cuatro de esas víctimas que la policía cree, con pruebas suficientes, que fueron ultimadas por Brandt. Carol Sullivan, una niña de 12 años que fue secuestrada en una parada de autobús escolar en el condado de Bolusia, el 20 de septiembre de 1978. Descubrieron su cráneo en un cubo, pero nunca localizaron al resto de su cuerpo. Charlie tenía 20 años en ese momento y vivía en el condado de Bolusia, pero no había nada que lo vinculara directamente con el crimen pese a convertirse en un sospechoso. Otro caso fue el de Lisa Saunders, de 20 años, que en diciembre de 1988 fue atacada, apuñalada y arrastrada desde su automóvil hasta donde hallaron el cadáver en Big Pine Cay en los callos de Florida, donde vivían Terry y Charlie. Le faltaba el corazón y la policía no estaba segura de si se lo había extraído una persona o si había sido arrancado por los buitres que despedazaron su cuerpo. Sherry Perisho, una mujer de 38 años, fue descubierta el 16 de julio de 1989 en los callos de Florida, en el mismo barrio en el que vivía Charlie. Era una mujer sin hogar que vivía en un pequeño barco. Casi le cortaron la cabeza, le mutilaron el cuerpo y le extrajeron el corazón, como a Michelle. Sherry fue descubierta a menos de 300 metros de la casa de Charlie y Terry. Charlie se parecía a un boceto compuesto policial de un hombre visto cruzando la calle cerca de donde descubrieron a Sherry la noche en que fue asesinada. En base a esto, el caso de Perisho fue cerrado por los investigadores del condado de Monroe oficialmente el 6 de mayo de 2006, atribuyendo el asesinato a Brandt. Darlene Toller, una trabajadora sexual de Miami de 38 años, fue descubierta en 1995 con su cuerpo envuelto en una bolsa de plástico cerca de una carretera sin la cabeza ni el corazón. Charlie viajaba con frecuencia por la misma carretera y llevaba un registro de kilometraje de sus viajes por cuestiones laborales, lo que demostró que el día del asesinato se registraron 160 kilómetros, que es la distancia entre los callos de Florida y Miami. Terry le confesó a su cuñado poco después de que se encontrara el cuerpo de Sherry Perisho, que sospechaba de la posibilidad de que Charlie hubiera asesinado a Sherry. Las dos hermanas menores de Charlie, a quienes les dijeron que su madre murió en un accidente automovilístico, se enteraron de lo que realmente le sucedió a su madre después de que esta historia apareciera en los titulares de los principales periódicos del país. Rob Hemert, investigador principal de la oficina del sheriff del condado de Seminole, en Florida, continuó rastreando las conexiones que Charlie Brandt podría haber tenido en asesinatos pasados en Florida buscando en los registros médicos de Brandt de Indiana de los años 70. A día de hoy, y pese a las profundas sospechas, no se ha podido vincular directamente a Charlie Brandt con una treintena de posibles crímenes supuestamente perpetrados por él y que coinciden plenamente con su modus operandi. Si quieres que el canal siga adelante, dale like al vídeo, compártelo y suscríbete al club de los caminantes del terror. ¡Suscríbete al canal!